... Tal día como hoy hace 10 años, la oposición ya tenía adelantados los preparativos para derrocar a la revolución bolivariana. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios... El 11 de abril de 2002, Venezuela vio un golpe de estado protagonizado por representantes de la derecha venezolana. ...de libertad de ciudadanas, así como el respeto a la vida... Un hecho que se fue construyendo paso a paso. De defender las instituciones democráticas aún por encima de nuestras vidas y de nuestros intereses individuales. Concluyo pues, invitando a todo el empresariado nacional y al país entero a sumarse al paro nacional. El 9 de abril y con la finalidad de privatizar a PDVSA, comienza ese plan, parte del golpe de estado. Se llama una paralización de las actividades petroleras. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! En la asamblea del presidente, hay poderes habilitantes. Se aprobaron 49 leyes. Entre ellas, cuatro leyes muy particulares. La ley de tierra, la ley de hidrocarburos, la ley de pesca y de droga. Ahí podremos decir que, por primera vez, la revolución tocaba el capital. Salen a la luz pública todos esos gerentes que vienen de la Cuarta República, de la llamada meritocracia petrolera, que no eran más que representantes de los intereses transnacionales. El bloque de prensa decidió sumarse al paro de este martes. Los que estén de acuerdo, por favor manifestarlos con la señal de costumbre. Todos este martes 9, desde las 6 de la mañana, al gran paro nacional, vamos al paro. Todos los establecimientos educativos permaneceremos cerrados. Ellos, ellos, aparentan tener talance democrático, pero, subvectivamente, están jugando a la tarpa pública, a la desestabilidad, a la violencia. El paro fue solo una de las estrategias utilizadas para llevar a cabo el golpe de estado contra el presidente Chávez. Mañana, otro día, otra entrega del golpe de abril, paso a paso. Hemos acordado, no un paro de 24 horas, ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. La CTB lanza el paro, Fede Cámaras inmediatamente lo legitima, y el paro no tenía ningún tipo de asidero porque el mismo presidente Chávez había decretado un aumento del 20% que se haría efectivo el primero de mayo. Se trataba únicamente de medidas de desestabilización de operaciones psicológicas teleguiadas por los Estados Unidos. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. Estoy seguro de que todos nosotros vamos a estar mirando muy cerca para ver lo que pasa en Venezuela y con el presidente Chávez en particular. ¡Va a atrás! ¡Va a tú! ¡Va a atrás! El objetivo, buscar la salida del presidente Chávez del poder. Por nada quiere decir que ocultamos su información, estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informados. Estamos frente al primer golpe de estado mediático que se dio en el siglo XXI. Un mes antes ya la revista Z auguraba el golpe final citotexualmente. Estamos hablando pues de un golpe de estado anunciado. Este video fue repetido constantemente el 10 de abril por las empresas de comunicación privadas. Si hay una definición que podríamos dar a ese 10 de abril que es muy importante y algunas veces olvidado, es que fue la conclusión más importante del terrorismo mediático, de la guerra sucia, del acoso psicológico a toda una población. Las condiciones estaban dadas. El llamado estaba hecho. Solo faltaba la estocada final. Mañana otro día, otra entrega del golpe de abril, paso a paso.